Cuando el aire era más puro y la marima más verde Cuando en la fe en la mañana volaban patos sin pegue Cuando el coto de doña Ana era una alfombra terrestre Y en el cielo se reflejaba en los lucios transparentes Completamente redondo estaba el sol amarillo Que besaba el horizonte bañándolo con su piso Y las nubes tímidamente se teñían de nada Y se alargaba la sombra de los pinos verdes y barbados Rompió el silencio del siglo un ladrido en la rocina Junto a un reseco hace buche y los perros se arremotinan Por el viejo tronco asoma una cara tan divina El corazón emocionado cayó al suelo de rodillas ¿Quién hubiera sido tú, cazador de las marimas? Para quedar sorprendido y ser el primero en ver A lo bien de Rocío